completamente diferente, porque vamos a tener una personalidad increíble que nos va a poner a todos a gozar. A gozar de Guarachar. Bienvenida a nuestra cabina, se tenía que decir nada más y nada menos que una cuatrista venezolana y de nuestra ciudad, Andrea Vicentelli. Mira, lo dije bien. ¿Dije bien el apellido? Bueno, sí, te lo dejo pasar porque eres tú. Ajá, pero ¿cómo es? Correctamente podría ser Andrea Vicentelli. Vicentelli. Correcto. Ok, Vicentelli. ¿Cero venezolano, ya no? O sea, cero venezolano en este momento se tenía que decir. Andrea, el cuatro venezolano, un instrumento que yo siento que no tiene capaz tanta importancia, siento que el venezolano como que no lo respeta como debería. ¿Qué tienes tú que decir al respecto de eso? Bueno, yo soy una persona que voy a responder directamente a esto. Siento que he pasado tanto por el programa sinfónico, toco flota transversa, capaz algunos no lo saben, pero el cuatro tiene o debería tener la importancia tan, tan influyente como lo es el piano. Imagínense ustedes para mí lo que es el piano. Así mismo es el cuatro para Venezuela y sin darse cuenta para el mundo entero también lo es, porque si se ponen a ver, está Jorge Lem, que es un maestro conocidísimo en todo el mundo. Y él ha hecho trabajos con otros músicos que ni siquiera son cuatristas, ni venezolanos, que lo ha permitido estar tanto en el Latin Grammy como en los Grammys en general. Yo estoy teniendo la oportunidad de compartir con Jorge Lem. Ya va. O sea, cuando él se presentó, todo el mundo estaba completamente emocionado y en lo que ese hombre se puso a tocar como tal, o sea, todo el mundo se paró. Se paró de la mesa, de la eminencia, de lo que estaba haciendo en su momento. Ahora, yo tengo un concepto del cuatro, o digamos de cierta manera una referencia, que es que las personas prácticamente que se dedican y tocan cuatro, o sea, prácticamente a los cuatro o tres añitos ya tienen ese cuatro encima. O sea, ¿es una realidad o es un mito? Bueno, en mi caso es una realidad. Creo que por ahí como que hicieron la investigación bastante bien. Yo lo he mencionado varias veces. Yo aprendí a tocar cuatro, o mis comienzos en el cuatro. No voy a haber aprendido como tal, sino mis comienzos en el cuatro fueron a los cuatro años de edad. Formalmente a los cinco años de edad, pero desde los cuatro ya estaba resgando esas cuerdas. Creo que conozco muchos casos donde también ocurrió a los cuatro años de edad. Lo normal, si lo debo admitir, es a los siete, a los ocho, incluso a los quince años. Pero bueno, yo digo que el cuatro y cualquier instrumento no tiene edad en sí. Tú puedes aprender, y me ha ocurrido con muchas personas que van a clases de cuatro con cincuenta años, con cuarenta y pico de años, con sesenta años, setenta años, y es la misma emoción que puede tener alguien de diez como la puede tener alguien de ochenta. Exactamente, y que lo que dice Nanda es muy cierto, que desde chiquito es como que, bueno, es como que el primer instrumento que puede tener un niño en brazos, y por lo menos en mi caso, en mi caso y en mi casa, hay cuatro en una pared guindado, ¿no? Y yo siento que eso es muy venezolano. Entonces, básicamente como en el pasillo hacia la cocina, está ese cuatro guindado, y nadie de mi casa sabe tocar cuatro. Cuatro, solamente es parte de que está en la casa, es como una decoración, pero que llegue alguien a la casa y que diga, no, porque yo sé tocar cuatro, hasta el cumpleaños lo sacan, o sea, con el cuatro. Siento que eso es muy, muy, muy venezolano. En esta oportunidad, ¿tú piensas que el cuatro podría estar, como ya lo ha hecho Jorge Glenn, hasta incluirlo en el tema de reggaetón? Definitivamente. Creo que, a pesar de que nos vamos mucho por lo tradicional, el cuatro es un instrumento tan versátil que se puede ver en el reggaetón, se puede ver directamente hasta en lo global, en el K-pop. Yo creo que se puede ver, se puede ver, no sé, en la música de Taylor Swift, Olivia Rodrigo, hay muchísimas personas que yo también sigo el trabajo de, y puedo decir con mucha confianza, el cuatro permite hacer cualquier tipo de música. Dime una música donde tú digas, no puede estar el cuatro, pero yo se la saqué y la tengo presente en el cuatro. Bueno, a mí me ocurrió una vez que me invitaron a una galería de arte, y hubo gente que me retó, me dijo, seguramente en el cuatro no se pueden hacer cosas sinfónicas. Y yo, bueno, dame un día. Y agarré unas más conocidas para Elisa, y al día siguiente ya la tenía armada para tocarla en esa galería de arte. Yo la veo ahí en este momento, veo esa anécdota, veo el cuatro encima, tú sabes lo que va a pasar en un momento, ¿no? En la próxima parte todos vamos a tocar el cuatro de Andrea Bichantoli. Y por supuesto vamos a disfrutar del talento de esta excelente ecuatrista venezolana, y por supuesto de nuestra ciudad. ¿Vamos a escuchar buena música? Vamos a escuchar Mura Cama. Señores, despacito nada más y nada menos que de la mano y del cuatro de Andrea Bichantoli. Oh my goodness, Andrea, gracias por estar acá, gracias por todo lo que está haciendo, pero nosotros tenemos un chisme por ahí para nosotros. Cuéntalo todo, ¿qué pasó en Caracas? Ok, yo estuve en Caracas, para la audiencia que es llena de música, artistas venezolanos, artistas internacionales, incluso pude conocer a un japonés maravilloso, campeón del silbido, que próximamente estará acá, y pude representar a las mujeres en Venezuela. Fui la única mujer que estuvo en ese festival, llamado Fundación La Siembra del Cuatro. Es un festival bastante importante para todos los ecuatristas de Venezuela y el mundo entero, y tuve la dicha de ser invitada bajo el maestro Che Hurtado, fundador de ese mismo festival, para representar tanto el movimiento de mujeres, como representar el Estado de Anzuategui, porque siento que Oriente se ha perdido un poco de ese foco, de lo que es la música venezolana, la música a veces tradicional, pero si se dan cuenta, somos una parte bastante importante de ese movimiento, y ser parte de lo que se realizó ese fin de semana en la Casona Cultural, allá en Caracas, me permitió no solo abrir las puertas para mí, sino para muchísimas personas increíbles, que yo sé que próximamente estarán en ese escenario. ¡Yes! Déjame, bueno, nosotros como equipo, definitivamente estamos súper orgullosas de todo lo que has logrado, y que también, bueno, es súper gratificante para toda tu carrera, que tú bien lo dijiste, o sea, desde los cuatro años dedicadas al cuatro. Ayer fuiste pujante y a ti. No, de verdad que es un orgullo lo que está pasando. Andrea, ahora sí, modo más anécdota y cositas varias que pueden ocurrir en la vida, ¿cuál es la canción más así como rara que te han pedido? Mira, ¿será que no tú sabes un osito dormido y lo regalé en el cuatro? O sea, por casualidad, así una canción que tú dices, pero ¿por qué me pides una canción tan random y sacarla en el cuatro? Bueno, a mí, esto es una anécdota reciente, Te me pidieron, Titi me preguntó, y... No puedo creer. Ey! Una niña con talento. Yo no quiero decir que a mí solo me sale... Cambur Pinto. Cambur Pinto. El final me sale a mí, perfecto. Soy demasiado nando diciéndolo de Cambur Pinto. Porque también te pasa. También me pasa, siento que es lo primero que saca cualquier niño cuando le entregan un cuatro. ¿Cuál fue la primera canción, el primer tema que sacaste en el cuatro? El primer tema... Uy, se llamaba como que... Factoría y tal. Y yo lo que hacía era verle las pisadas y repetía lo mismo. Por eso es que a los cinco entro en clases de cuatro porque ya estaban como que... Ok, vamos a darle el cuatro, vamos a que toque realmente... Mira, claro. Este, Andrea, ¿tú sabes algo de Raguayana? ¿De Raguayana? Concha, creo que se los debo. Ok, entonces... Se los debo, se me gusta eso. Eso. Tarea para el hogar... Hago guiño, guiño, se los debo para la próxima invitación. Ok, ok, ok. Pero vamos a despedir al equipo que hace posible este con Andrea. Sí, gracias. ¡Gracias! 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 En los controles, Hernán Zurita, arroba el Sur y TH, arroba el Sur y TH. Y en la producción de este espacio, siempre con nosotros, sí. Sergio Gutiérrez está siempre, arroba Sergio Seba Domingo. En la asistencia de producción, ella es Dolly Hachí, arroba Dolimar Carolina y también Camila Lugo, arroba Camielena L-R-E. ¡Eh, eh, eh! Y en las redes sociales de este espacio, ¿quién también siempre está? Es Rosa Rodríguez, Rosa Rodríguez. Y en la conducción de este espacio, nada más y nada menos, que a mi lado está la médica Nanda Franceschi y... Mi querida Kimberley Pérez, que siempre está querida y que hoy le dije que la extraño y me dijo, es mentira. ¡Eh! Arroba Nanda Franceschi, arroba una Kim Plus y la más importante, arroba la mega mil nueve. Recuerda que estamos en TikTok, arroba se tenía que decir POD y en YouTube, mundo UR regiones. Andrea, gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, también me pueden seguir, arroba Andrea Vicenteli. ¡Eh! Y bueno, estamos conmigo para la próxima, sí, voy a tocar ese tema el primerito. Cuando yo venga por acá nuevamente a esta familia maravillosa de la mega, voy a entrar y les prometo que voy a tocar una rabuallana. ¡Bien! ¡Claro que sí! Se tenía que decir, señores, esto es, sí, se tiene que decir por la mega. ¡Dónde sea! ¡Tanca, tanca, tanca! ¡Dale Andrea, dale un ratito más! ¡Eh! ¡Tanca, tanca, arranca, tana! Mañana de 9.11 Por la mega, donde sea ¡Nanananananana!